La Asociación Española contra el Cáncer de Mislata, presidida por Pilar Andrés, ha salido a las calles de nuestra ciudad con diferentes mesas repartidas por toda la localidad para solicitar la colaboración de los vecinos y vecinas de Mislata en la lucha contra el cáncer y su necesidad de recaudar fondos para la investigación. La entidad Sin Ánimo de Lucro, como bien dice su presidenta y el concejal de Cultura Tradicional y Asociaciones Vecinales, Francisco Herrero, ha contado con la ayuda de diferentes asociaciones de Mislata, que han querido participar de forma activa en esta campaña. Hoy, como todos los años, estamos celebrando, aparte de otros acontecimientos, porque también es lo de la Virgen, la acuestación de la ayuda contra el cáncer, en el que la presidenta, que es Pilar, nos pide ayuda al ayuntamiento para que colaboremos con ella y estamos, como es habitual, todos los años por toda Mislata recogiendo para la ayuda en esta acuestación. Este año también colaboran, bueno, todos los años colaboran, pues, falleras mayores, reinas de Andalucía, reinas de Castilla-La Mancha, asociaciones culturales de Mislata, o sea que la colaboración es espléndida de todas las asociaciones implicadas en este día. Hace dos años que no hemos hecho nada y hoy por fin salimos a ver lo que se puede recaudar, que hace falta todo para la investigación. Y aquí estamos nosotras de movimiento y todas las fallas, que me ayudan mucho porque salen las once fallas, tenemos diez mesas montadas y, en fin, parece que la gente se va animando ya a que la vida sigue. Además, también han hecho un llamamiento a la participación de todos los vecinos y vecinas de la ciudad. A toda la gente que ayude porque hace mucha falta para la investigación, sobre todo. Por otra parte, el Ayuntamiento de Mislata les ha otorgado a las once comisiones de la localidad y demás asociaciones que han participado en la recaudación de fondos una insignia por su voluntad y apoyo a esta causa social. El encargado de conceder estas distinciones ha sido el alcalde Carlos Fernández Bielsa, acompañado de la presidenta de la asociación, Pilar Andrés. Además, antes de este acto, se ha producido el tradicional besamanos por parte de las falleras mayores y presidentes de las fallas de la localidad a la mare de deudas de San Parach. A la mañana solidaria también se han sumado los miembros de la Cruz Roja de Mislata. Con la presentación de unos cupones solidarios, su presidente, Asensio Barea, ha pedido al pueblo de Mislata que colabore con ellos adquiriendo estos altruistros cupones. Y estamos presentando a la población de Mislata la campaña del sorteo de oro de 2022. Como veréis, es una serie de cupones muy bonitos. Están diseñados por una diseñadora gráfica que se llama Flavita Banana. El lema de esta campaña es... Oro parece, Cruz Roja es. Ha sido un día repleto de solidaridad, unión y participación para el pueblo de Mislata. Gracias.